Los 10 marinos estadounidenses detenidos este martes por las autoridades de Irán fueron dejados en libertad luego de ser interrogados acerca de su presencia en aguas iraníes cerca de la isla de Farsi en el Golfo Pérsico, donde se encontraron dos de los barcos de la Marina de Estados Unidos. Quiero resaltar que estoy contento con el regreso de nuestros marinos a manos estadounidenses. Como ex marino, como mencionó el general, yo sé mejor que nadie lo importante que nuestra presencia naval es en todo el mundo y sin duda en la región del Golfo Pérsico. Las autoridades iraníes dejaron en libertad a los uniformados estadounidenses, tras determinar que su entrada en aguas iraníes fue un accidente. Hemos determinado que la entrada de los estadounidenses a nuestro territorio no fue un acto hostil, de espionaje o algo similar. Ellos terminaron en esa área debido a una falla en el sistema de navegación y ellos admitieron que no sabían que estaban cerca a la isla de Farsi, la cual es territorio iraní. A pesar de haber sido catalogado como un accidente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán pidió que el gobierno estadounidense se disculpara por lo que su país ha llamado invasión, una posición que, de acuerdo a Joseph Hash, quien habló con la voz de América vía Skype, busca enviar un mensaje a Occidente. Irán se ha envalentonado a través del tiempo de la inacción del Occidente en general, Estados Unidos en particular. Entonces estamos viendo un Irán más fuerte, que está ignorando todos los aspectos de la estabilidad en la región, que está mostrando que ellos están dispuestos a hacer lo que sea para buscar un dominio que esté más al alcance de la esfera y de Irán, que es la frontera de Irán. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.